Jaja, sabias que era un... ATACO! COMENZA! Ser soy gilipollas para esto enserio? Muy buena gente! Como estas Youtubes? Tienes que querias jugarme esto, pues enserio A ver... La musica es algo que no me agrada mucho, pero bueno, voy a bajarle un momento el volumen Bueno chicos, como les decia, queria jugarme esto desde hace tiempo Porque no se, me llamaba bastante la atencion este juego de cabreras Y bueno, he jugado bastantes, he jugado algunos de Rápidos y Furiosos He jugado algunos de los clasicos de Mario Kart Pero bueno, queria traer un poco mas de accion Entonces digo yo, me hace falta tu adrenalina Vamos a meterle un poco de mas carbon a esto Pues mira que tal, me meto con Need for Speed Underground Rebels Un poco de gasto que sinceramente cuando vi los videos de este juego De tela del talon Pero bueno, vamos a iniciar esto de una vez para no hacer muy largo el video A ver, venga, de inicia Y ya se, parece que estoy en... como si hubiera salido de la cárcel Pues porque, se me dio por ponerme una camisa así, pero bueno, da igual Venga, ok Entonces, iniciamos con... pues... jugadora Exhibición personalizada, vale Exhibición Y empezamos esto señores Empezamos esto, pura accion, papa Venga VAMONOS VAMONOS Wow, 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 wow Que es bastante sencillo el hijo de puta Venga, 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 no, 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 jamás Ni se te va a ocurrir cabrón Mira, 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 que conduce como huele hijo de puta Venga, momento, 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 momento Venga, ya lo he... ya he arreglado un momento algo Venga, 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 venga Por favor, por favor Si algo me enseño Mario Kart es que... VAMONOS Venga, si algo me enseño Mario Kart es que nunca tienes que dar las vueltas Muy separadas, o sea, tienes que darlas cerradas Ay, algo así Venga, 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 venga ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí cabrón? Uy, 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 uy Víjole Venga, venga, por favor No, 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 llame las pistas que hicieran En serio ¿Qué quieren que los autos nacen de los árboles? O sea, por favor Por favor Mira Mejor no canto victoria Porque esta pista tiene unas vueltas muy raras Venga, por favor Ahí está la meta Venga, siempre cojo esto Porque ya de por si se coge por ahí, supongo yo No, 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 no No, no, ya empezamos O sea, ya empezamos Ya empezamos ¿Qué es esto? Venga Me da uh huh Me da, me da Es curioso porque en el auto pone M ficar O sea, por Dios Venga, wuuu Vámonos Vámonos No, no, no choques No, no choques En serio Por favor No choques Ya se, chicos Tengo un pelo muy raro Porque es porque por Me lo recién me lo corto No Vamos ¿Vos de primero? Si, hay todo el mapa No, no, no No, no, no Vamos, creo que he ganado con esta A ver, cuantas metas Si, finalizado No había visto las letras Bien Ha sido una bonita carrera de inicio, ok Entonces venga Silverbrite, el coche Lancer El tiempo, ok, todo bien Todo en orden Y venga, continuemos con esto Veamos Voy a ir al garaje Ok, porque yo no puedo Comprar ningún coche todavía Desgraciadamente What? Momento, momento, o sea, ahí hay un auto Porque debe ser el auto del hombre invisible ¿O qué cojones? Pintura, esto quería yo Claro que sí Tiene que ser Silverbrite, o sea Por favor Bueno, después de buscar esto Creo que ya Puerta de iluminación Termina al vagón Cuenta atrás Vidas de demolición ¿En serio tengo que pasarme esto, chicos? No Bueno, no lo voy a decir profesional Por esto se puso bueno, eh Lo que me jode un poco Lo que me jode un poco es que tenga que No tenga mucho Mucho rapido Pero bueno ¡Vámonos! Por favor, díganme que tengo Turbo Por favor, díganme que tengo A ver No les voy a dejar ganar estos A ver Venga ¿Dónde va, canallero? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ellos tienen un auto mejor que el mío? O sea, el mío da asco El mío parece de la abuelita de aquí De la espina O sea O sea, por favor ¡Ay! No, 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 no No, no No me van a hacer No No Yo lo voy a permitir Mi auto será una mierda Pero Sé correr Sé correr Ay, sí, sobre todo Pero por favor, dime que tengo Turbo Voy a tocarlo ¡No tengo! Creo que yo tampoco No voy a derribar ningún auto Bueno Si tengo que, tengo que Pero ¡Ay! No puedo rebasarlo Necesito dar vueltas cerradas Solo si poder rebasarlo Bien No, no, no Hagan lo que hagan, no, choque Joder Con la pistola No, 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 no Ahí veo a ese morado Ese morado me está tocando un poco No, 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 no ¿Cómo bien? No, 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 no No, 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 no Choke De idiota ¡Búscate una licencia! Creo que por ahí se podía entrar Eso era un atajo, creo Si, definitivamente era un atajo ¡Uy! 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 No, 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 no Por favor Por favor Copia conmigo Ese es un ¿Ese es un atajo pidiendo o sí? ¡Uy! 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 ¡Pero qué estás haciendo, hombre! ¡O sea, me lo... ¡Uy! 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 Voy de cuarto ya, en serio Voy de cua... Ya me enojo Pero es que por qué no tengo turbo, o sea No tengo turbo Es el maldito puente, o sea Tengo que frenar, ahí están los dos Ahí están los dos, ahí están los dos Voy de tercero, del tercero por lo menos No, díganme que... No, como te libraste de eso, o sea Fue un choque masivo En cuarto lugar, por aquí Sabía que era un... ¡Atajo! ¿En serio soy quillipollas para esto? ¿En serio? ¿En serio soy quillipollas para esto? ¡Vamos! ¿Ese se parece al auto de Gishaldi? Cuidado ahí, alegraría que hasta choque No puedo perder ¿En serio? ¿Ese morado? ¿En serio? ¿Ese morado? ¡Qué verga de paz! O sea, va más rápido que cualquier otro y sigue siendo el mismo ¡No, yo, yo! ¡Oh! ¡Diviene esa vuelta! Pero me adelantó ese maldito auto de Gishaldi No se lo voy a permitir No se lo voy a permitir ¡Esta maldita vuelta! ¡Esta maldita vuelta! ¡Esta maldita vuelta! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve! No lo fallo Me extrañaron Segunda vuelta No le podré ganar el primero Eso ni de cojones, pero puedo llegar de segundo Venga ya, venga ya, venga ya, acelera, 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 acelera Acelera, hombre, vas muy lento Voy a dejar que el sitio de puta me pase Viergas, lo dejo Allí está el morado ¡Vamos! ¡No! No te creo Por lo menos de tercero, por lo menos de tercero, por lo menos de tercero No te creo, ¿cómo pude haber chocado ahí? ¡Me cago en la puta! ¡Y me pasa al otro! ¡Y me pasa! ¡Me cago en la puta mierda! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! ¡Esa parte la pasé como el tren de Rápido y Furioso en uno! ¡Por favor! ¡Tengo que lograrlo! ¡Está bien más rápido esto es! ¡Está bien muy más rápido esto es! ¡Por favor, hazme pasar esto! ¡Por favor! ¡No puedo hash! ¡Pars! ¡No hay razón! ¡Y me cago en todo! oficialmente tiene ni idea de lo que me está costando esta putada vamos a por la siguiente vamos, venga ahora sí se nota un poco mejor la dirección puedo dar mejor las vueltas, no entiendo por qué en el otro no tengo que cambiar a este porque bueno, ya el otro me estaba sacando de quicio como que la misma pista no daba mucho gusto vamos, vamos, vamos es mucho rápido así tengo nitro, aún no lo voy a usar voy a ir de primero wow, 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 wow y ya en si me costo dar toda esa vuelta y la salida donde? digo de primero viene uno detrás mio cuidado con ese autobús no se que era joder el que es bien venga 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 esta parte es complicada esta parte es muy complicada necesito editar cada choque a toda costa muy bien ahí hay un choque un libro de eso me voy por aquí ahí hay otro no 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 venga bien podría salir bien de ahí ahora he cogido ese atajo y me sirvió de mucho vamos por favor no quito pasar esto y si no me dejas te he pateado el culo ya solo eso falta no olvide esto olvide esto olvide esto vámonos vámonos ha sido intenso bueno chicos creo que aquí lo voy a dejar esto va a ser muy intenso ok para empezar esto empece bastante mal entonces bueno lo que voy a hacer es que voy a hacer esta nueva sesión en el canal de Nipper Speed Underground Rebels lo que voy a hacer es entrenar un poco y mejorar un poco el auto para el siguiente video ya verás el auto un poco mejor ok entonces bueno en lo que arreglo esto pues nada incluso le dejé el alerón pero bien hasta aquí dejo el video de hoy gracias por ver el video la verdad es que el juego me está gustando está bastante bien muy bien logrado incluso adelantado a su época en mi opinión pero bueno aquí me despido yo gracias por ver el video y nos vemos hasta otro Silver Bay chau chau